Ticos A ver, Martín Los Ticos, ¿dónde están? Ah, Martín Mi amigo hombre La cantidero Sírvame una botella Porque me muero sin ella Sírvame una botella Esta botella que pido Me sirve solo un rato Para ver si así la olvido De ese amor tan grato Voy a tocar la rocola Y que toquen mis canciones Para acabar mi botella Y olvidar así mis pasiones Es la botella que pido Me sirve solo un rato Para ver si así la olvido De ese amor tan grato Voy a tocar la rocola Y que toquen mis canciones Para acabar mi botella Y olvidar así mis canciones Y olvidar así mis pasiones Gracias por ver si así la verdad Y olvidar así mis canciones Y finalmente no te arraste Y o之avic Y se onVoice